Muy buenas a todos. Hola. Hola, mujer china. Hola. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Veinti... veinti... veintinueve... 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 Días. Días. Pues hoy estamos en las calles porque quería enseñaros, no sé si lo sabíais, pero China es uno de los países más cómodos donde vivir. ¿Dónde vivir? China es so comfortable to live. So easy, right? Sí. Mucho. Así que os vamos a enseñar algunas de las comodidades que aquí tenemos. Vamos para allá. Fijaros, lo primero es que hay una cantidad de restaurantes aburradoras. Restaurantes. Y baratos. Muy baratos. Muy baratos. Muy baratos. Pero no os imagináis la cantidad que hay, o sea, para que lo veáis, déjame que os lo enseñe. Todo lo que son plantas bajas aquí, restaurantes. A la derecha, más restaurantes. Todo, 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 todo esto son restaurantes. Y aparte de que hay muchos restaurantes, también son muy baratos. Lo que hace que la gente apenas tenga que cocinar. Right? Sí, sí, sí. Hay mucha gente Mucha gente que no sabe cocinar. Que no sabe cocinar. Right? Sí. ¿Tú sabes cocinar? Sí. Sí sé. O no sé. No sé. ¿No sabes cocinar? No. No sé cómo cocinar. Ah, sí, sí, sí. Cocinar. Ah, cocinar. 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 Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí. Lo sé. Sí sé. Sí sé. Cocinar. Fijaros que aquí tenemos más restaurantes de los que os he dicho antes. Y si seguimos andando, vamos a ir encontrando más. Como os he dicho, el 95% de todos los locales que hay en planta baja son restaurantes o sitios donde comer. Y para que os hagáis una idea de los precios, pensar que comer en un restaurante así, quizás os cuesta uno o dos euros. Otra cosa que os quería enseñar, lo que pasa es que eso para un futuro vídeo, y es que mirad dónde tienen las carnes. Y es que aquí puedes encontrar carnes así, tal como lo veis ahí, a la intemperie, sin ninguna salubridad ni nada. O también podéis encontraros en el supermercado con todas las marcas de higiene, salud y todo eso. Pero hay los dos extremos. Y tú eliges. ¿Quieres higiene y salubridad? Págalo. Si quieres comer barato, pues juégatela, arriesgate, lanza unos dados. Y ya que estamos hablando de comida, tú puedes venir a estos restaurantes y comer, pero también puedes pedirla, que te la lleven a casa. Y para eso, no os llegáis a imaginar la de gente, ¿veis ahí pasaba uno? La de gente que se dedica a repartir. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esos dos son repartidores. Y si me quedo aquí para un rato, van a pasar cientos, miles de repartidores. Cada rato. Hay repartidores por doquier. ¿Sí? Es tan típico aquí para comer comida, ¿verdad? Sí. Muy típico. Muy típico. Muy conveniente. Conveniente. Muy conveniente y típico. Mira, hay dos empresas, que es Alhama. Meituan. 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 Alhama viene así. ¿Tienes hambre? ¿Verdad? Alhama. ¿Tienes hambre? Yeah. ¿Tienes hambre? Otra cosa que es bastante conveniente también, es que fijaos lo que tengo aquí. Y viendo todas estas bicicletas, tú puedes escanear un código que tienen las bicicletas, que ahora os lo enseño. Mira, tú puedes escanear este código de aquí y entonces el candado que hay en la rueda se desbloquea y tú puedes coger esta bici y llevártela y dejarla aparcada donde quieras. Hay diversas marcas, diversas empresas que hacen esto. Y nada, la verdad es que se hace bastante conveniente lo de coger una bici y moverte unos cuantos metros, porque cuesta alquilarla alrededor de un yuan cada media hora. Eso vienen a ser unos diez céntimos cada media hora. Y si hablamos de transporte, no podemos olvidar mencionar los taxis, que para empezar hay una burrada de taxis. Una burrada de taxis que para que os hagáis una idea del precio que cuestan los taxis, cuando te montas en el taxi, el taxímetro marca un euro. Un euro. Y eso, evidentemente, tarda en subir. Yo jamás he pagado más de cuatro euros por un taxi. Pero es que además, si veis, estos coches verdes… Ah, coches verdes. Sí. Estos son Ubers. Ubers. Son los Ubers que tenéis en España. Aquí usan este coche que tiene puertas automáticas en el que tú, en el teléfono, puedes configurar a qué temperatura esté el asiento, a qué temperatura quieren que te pongas el aire acondicionado, entre otras cosas. ¡Uy, calor! ¡Ah, sí! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Mirad lo de los taxis. Un taxi, dos taxis, tres ahí, cuatro. Cuatro taxis en los que había seis coches. Otro taxi ahí. Y la mayoría de estos coches blancos suelen ser Ubers también, ¿eh? Y mujer china, ¿qué es esto? Package, delivery. Ah, paquetes. 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 Son envíos. ¿Y qué hay que hacer? Uh, sí. You have the scan code. Tienes que escanear el código. Y se te abre automáticamente esto. Y dentro tienes el paquete. Sí. A que sí. O a que sí. Ya sé sí. Sí, 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 sí. Sí. Otra de las cosas que, bueno, que no es típica en España y que aquí hace tiempo que está, y me parece imprescindible, y es que son los power banks. En España, si tú te quedas sin batería, tienes que llevar un power bank encima. Pero aquí en China existen empresas como esta. Esto es una estación de power banks, en el que tú escaneas este código de aquí, y luego dejas una fianza de unos 12 euros, y puedes adquirir, pues, power banks. ¿Vale? ¿Chung kien pao? ¿Chung kien pao? Chung kien pao. Que puedes conectar Android, USB-C, micro USB o iPhone. Da igual. Tienen las tres conexiones. Y así nunca tienes el peligro de quedarte sin batería. Porque quedarte sin batería en China cuando no llevas cartera, que esa es otra, como no, la mayoría de gente ya no lleva cartera porque todo lo pagamos con el móvil, y casi todo lo hacemos con el móvil, pues imagínate que no tuviéramos eso. Te quedas más tirado que una colilla. ¿A que sí? ¿Tú tienes cartera? Wallet. ¿Tienes wallet? ¿Tienes cartera? Sí. ¿Dónde? Ah, no, no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ah, ¿por qué? Porque tengo teléfono. Ah, porque usa el teléfono. Ah, muy bien. Ahí en español. Y si mencionamos comida también, pues siendo China no podemos olvidarnos de las tiendas de té, cafeterías. ¿Veis? Esto es una cafetería muy popular aquí, Lucky Coffee. Sí, Lucky Coffee. Al lado tenemos una tienda de té. Tienda de té. Té. Y al lado otra cafetería. Y leche. Y leche. Otra cafetería. Leche-té. Sí, té con leche. Té con leche. Té con leche. Más naicha, más té con leche. Sí. Una que están abriendo nueva. Eh, leopan. Pero si os fijáis, ahí, todo, todo, todo lo que hay aquí. Todo, 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 todo ahí. Son tiendas de estas de té con leche o cafeterías. Sí. Que también te lo envían a casa. Porque esto no lo he dicho, pero enviártelo a casa, pues si llega el pedido a los dos euros y medio, te sale gracias. Y si no, pues a lo mejor pagas medio euro porque te lo envían a casa. Pues, evidentemente, la gente pide mucho para casa. ¿Sabéis? Una de las cosas que menos me gusta de España es que, dependiendo de cierta hora, ya no puedes comprar nada. Ya está todo cerrado. Si tienes hambre, te jodes. Si tienes que comprar algo, te jodes. Y aquí, a cada 20 metros, hay un 24 horas de estos. ¿Lo veis? De estos 24 horas, vaya patadas. So many 24 hours, right? Muchos. ¿Y qué venden? ¿Y qué? ¿What they sell? Uh... 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 Um... Different things. You have so much vocabulary. You can say a lot of things. I'm thinking. I'm thinking. I want to say, like... Tarde. Helados. Helados, comidas. Medicina. otra cosa de estos de estos 24 horas es que no tienen el precio inflado así como en españa si fueras 24 horas te clavarían si vas a una gasolinera por ejemplo te clavan a base de bien pues estos 24 horas tienen el mismo precio que una tienda normal y corriente simplemente abren 24 horas mirad este 24 horas se llama foc foc en chino pero en inglés se llama foc no vieron nada raro además no sé por qué pero yo diría que esas dos ojos son tetas ojos no ojos ocagas no son tetas para mí es son son ojos para mí son tetas para mí son tetas déjamelo en comentarios qué creéis que son tetas o ojos ojos y si queréis que hagamos un vídeo de cómo son estos 24 horas por dentro me lo dejáis también en comentarios y no olvidéis dar al aire una cosa una cosa que bueno a mí me sorprendió la primera vez y es que veis los semáforos esto es un semáforo y aquí tiene una pantalla donde se graban a la gente y la gente que cruza el paso de cebra o hace cosas ilegales la ponen aquí como diciendo mira es malvado y esa gente que se cruza el paso de cebra cuando no debe o en rojo de eso la enseñan en esa televisión como diciendo mira el infractor y en el metro también la enseñan muy diversita y esto no sé cómo de popular será en españa el tema de las motos eléctricas pero aquí hay una invasión de motos eléctricas terrible si las veis las ves aquí aparcadas bueno y más acaban de pasar dos aquí fundiendo por al lado pues si tienes una moto eléctrica de estas tienes estas cosas aquí esto pero esto aquí no no rentar no no y dices por red batteries si ven es aquí y tienen las baterías de las motos las motos eléctricas vienes aquí tú coges una abres coges la que está cargada la pones en tu moto y dejas la otra aquí así que no tienes que ir cargando baterías en tu casa ni nada de eso y cargando baterías arriba y abajo en tu casa y nada de eso porque claro si vives en un rascacielos de esto de aquí detrás obviamente no es demasiado conveniente ir cargando para arriba y para abajo no sabía no lo sabía no lo sabías y por otro lado también tenemos autobuses que los autobuses aunque a mí no me gusta coger autobuses primero porque soy gigante y segundo porque porque es menos conveniente pero es extremadamente barato y hay un montonazo de autobuses cuánto cuesta un autobús cuando cuesta el autobús a lot of those mmm cinco minutos cuánto cuesta cuánto cuesta cuánto cuesta o cuánto cuesta o cuánto cost oh millions like three million yuan yes millions son by one take the bus cost son by one yes Take the bus. Ah, ah, you mean, take the bus, sorry. Uno. Tres millón. I thought you said, ¿cómo has costed to buy the bus? ¿Cuánto cuesta? Uno, uno, uno yuan. Uno di... Un yuan. Un yuan. Un yuan, que viene a ser unos doce céntimos. Y bueno, han quedado muchas cosas en el tintero, muchas cosas que os podría enseñar o explicar, pero el vídeo se va a hacer largo si no, y hasta aquí ha llegado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, dadle un like al vídeo, y si queréis una segunda parte, dejádmelo en comentarios, o si queréis ver algo más de China, también me lo podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Y, mujer china, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué quieres decir? Ah, adiós. ¿Y qué más? Suscríbete. Suscríbete y dale a like. Muy bien. Comenta. Y adiós. 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 Mujer china, ¿qué querías decir? Tengo Instagram. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Y qué más? Sígueme. Sígueme.